Cemento parece, mira lo dura que para mi amigo Para aclarar este tema, está con nosotros también la víctima, la agraviada de Changi sin faja No le tenemos miedo, ¿qué pasa? Bueno, está bien, está con nosotros la señorita Vanessa Bellavista de la Torre Ay Dios mío, ay desgraciada, basura, ¿por qué se lo quiere? Es una gorda estúpida, ¿se lo quiere? Mira cómo me ha desfigurado la cara, drogadicta, borracha, pulmona Tranquila, tranquila Cali, disculpa, yo no quiero hacer esto, no vayas a pensar antes que nada Mis padres me han mandado porque yo no soy figurete, ¿ya? Yo vengo a aclarar esto, te voy a presentar ¿Qué fue lo que pasó? Mi nombre es Vanessa Bellavista y por poco pierdo una vista Ay Dios mío, qué gracioso, dime este, ¿qué fue lo que pasó? No seas cachayenta fea, por favor Escúchame, Macali, resulta que yo estaba en la discoteca y yo estaba bailando tranquila Tranquila, porque yo era una chica tranquila Y de pronto esta borracha, esta loca, agarró una cuchara de sopa y ¡zá! me sacó el ojo ¿Qué? Mira tú muy quedado Ay, no estará exagerando tú Mentira, Macali, todo es falso, todas son calumnias, mi amor Mira, es más, he traído un casé, aquí está un casé, mira No será el casé de Gilder, ¿no? No, mi amor, no, 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 mi vida Manera, manera No, mi amor Ya Este casé demuestra la inocencia de Changi sin faja A ver A ver, por favor, cerruto, ponme el casé Eso, por lo mi amor Mira lo que ocurrió ¡Gracias! 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 ¡Pasa! 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 ¡Ay, qué pesada, qué es esta, gorda ! ¡Qué hace acá! ¡Ay, qué lentico! ¡Ha venido a figuretear, seguro! ¡Ay! ¡Púpida, eh ! Baila bonito, baila bonito, porque el que busca, el que busca encuentra, además te digo, baila bonito, el más serranita, ahí mirá qué pasaba. Yo pensé que le tengo miedo. Ahora sí. Mira, ahora sí, ahora sí, te dije, el que busca encuentra, te lo dije. Qué cosa, qué cosa. El que busca encuentra, te dije. Después, 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 ya vamos, deja la chaya, déjalo, déjalo. Ya lo dije. Ahora sí, te dije, te dije. No te tengo miedo, idiota, no vengas a poner el dión acá. Es que busca encuentra. ¡Ay, ay, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! Ayúdame, mi amor, mi ojo. Mi ojo, mira lo que has hecho, idiota. ¡Guarda imbécil, mi ojo, que lo dije! Como dicen dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ya te saqué el ojo, ahora falta el diente. ¡No, no, no! ¡Santi, Santi, no, Santi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, Santi, Santi! ¡No, déjala! ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! ¡Ahí está, Macali, ahí está! Bueno, este, yo creo que las imágenes lo han dicho todo. Un video vale más que mil palabras. ¡Eso, muy bien! ¡No, Macali! ¡No puede ser, Macali! ¡No me hagas eso, por favor! ¡Eso es falso, Macali! ¡Te estoy hablando con toda la verdad! ¡Se supiera cómo están mis padres! ¡Mira cómo he quedado! ¡No puedo estudiar, Macali! ¡No puedo estudiar! ¡Oye, tú! ¡La O, la O lo veo por la mitad, país de la C! ¡No puede estudiar! ¡Oye, tú ya naciste con esa cara! ¡No le eches la culpa! ¡No, Macali, te se encontró! ¡Ele metió un vaso en la cara! ¡Así fue! ¡Pero no dice nada cuando la ves! ¡Tú le dices la verdad, pues, gorda estúpida! ¡Habla! ¡Habla! ¡Dile que estaba borracha en la discoteca! ¡Ahora ya estás tranquila porque ves cámara! ¡Ahora ya estás de bajada! ¿Ah? ¿Ya estás de bajada? ¿Ya se te pasó la borrachera? ¿Ya se te pasó el efecto? ¡Habla, estúpida! ¡Ya, ya, está bien! ¡Te reconozco! ¿Te reconoces? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Dile la verdad! ¡Me tiraste con un vaso! ¡Voy a hablar la verdad! ¡No, no! ¡Me tiraste con un vaso! ¡Por favor, Changi! ¡Fue con un vaso! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Macali! ¡Changi, no! ¡Te voy a decir toda la verdad! ¡Changi, no! ¡Fue con un vaso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con este vasito! ¡Con este vasito! ¡Ahí está, mi madre! ¡Ahí no, Macali! ¡Ese también es mentira, Macali! ¡No puede ser! ¿Tú crees que con ese vaso me va a sacar el ojo? ¡Este fue el verdadero vaso! ¡Este fue el vaso! ¡Este fue el vaso! ¡Ah, era grande el vaso! Pero entonces, ¿a quién le creo? Yo no sé. Macali, yo soy abogada. Me ha engasado lo por abogada, mi amor. Sí, pero ella dice una cosa y yo me confundo también. ¡Pruebas, mi amor! ¡Queremos pruebas! ¡Eso es lo que importa, las pruebas! Está bien, pues, pero ella dice una cosa. La otra dice, la otra dice, la otra vez me confunde. Yo no quiero confundir a mi público. El público también nos queda confundido. ¡No, mi amor, mi amor! ¿Tienes alguna prueba? ¡Tengo pruebas, Macali! ¡Tengo pruebas! ¿Tú crees que voy a ir así? ¿Qué pruebas? ¡Y he traído el ojo, Macali! ¡El ojo, a ver! ¡¿Dónde está el ojo?! ¡Mira, a ver! ¡El ojo! ¡Y el ojo! ¡Mentira, no hay nada, mi amor! ¡El ojo! ¡El ojo! ¿Dónde está el ojo? ¿A alguien ha traído sal? ¡Porque este huevo está muy difícil! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta desgraciada! ¡Cómo te vas a tragar viola!